¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Dentro vídeo. La primera referencia a este dilema la hizo Aristóteles, que sostenía que lo actual es siempre anterior a lo potencial. Por tanto, el hombre precede al esperba. Sí, el filósofo David Papino también llegó a una conclusión sobre esto e indicó que lo que define un huevo es su contenido y no su origen. Es decir, que por ejemplo, si un canguro pusiese un huevo y de ese huevo naciese un avestruz, sería un huevo de avestruz y no un huevo de canguro. Porque lo que define al huevo es el contenido, que es un avestruz y no su origen, que sería el del canguro. John Brookfield, que era un genetista de evolución de la Universidad de Nottingham, defendía que teníamos que remontarnos a millones de años en el pasado cuando nació el primer pollo. Este debió diferenciarse de sus padres por algún leve cambio genético, lo cual lo hizo entrar en nuestro criterio de lo que es un pollo hoy en día. Por ende, el primer pollo no nació de otro pollo, sino que evolucionó de otras especies hasta llegar a ser el paciente cero de los pollos. El pollo cero. Conclusión, ¿qué fue antes? ¿GA, el huevo o la gallina? ¡Mira mi huevo! ¡Mira mi huevo! ¡Huevo! 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 ¡Huevo!